Primero que yo siempre respaldo a la policía cuando las acciones están en el marco de la ley, están en el marco de la Constitución y fundamentalmente cuando está en peligro su vida del policía o está en peligro la vida de otros. Este es lo que hay que tener en cuenta, es decir, la reacción policial ante un ataque a su persona o un ataque a otra persona. Pero cuando no hay riesgo, a veces es absolutamente innecesario el uso de la fuerza de medidas. Y en este caso, creo que es este caso, no había motivos como para generar ningún tipo de incidente entre la policía y los jóvenes. ¿Evolución de descargo de los agentes? No, no, no hay un sumario, ellos están separados de la fuerza en este momento, no están cumpliendo tareas y obviamente después de la reunión que tuvieron las autoridades policiales con el Intendente vamos a hacer algunas correcciones como la identificación del personal en la campera como para poder que todo el mundo esté tranquilo de esto, también de las motos, de las motocicletas y obviamente a disposición de la escuela, de las familias, del Poder Judicial para brindar todas las explicaciones de todos estos casos y el sumario interno también. ¿La exportación del gas pimienta es algo que está dentro de lo reglamentario? No, no está dentro de lo reglamentario, en este caso no está dentro de lo reglamentario, pero yo vuelvo al que también es una falta, es una falta de la gente de estar utilizando este elemento que no está dentro de la reglamentación interna de la policía. Gracias. 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 Gracias.